¡Gol, gol, gol! 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 ¡Gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol vai! ¡Vamos! ¡Ebzen! ¡Ebzen, Duchenne! ¡Ebzen, Duchenne! ¡Final, este es el excelente! ¡Suscríbete a las transmitencias y publica en todos los sitios sociales! ¡Y tanto grande ciudadano de Treño! ¡Sundido, el gol, Soto! ¡Lagro, el trabajo de Petrofon! ¡Radobia y Cianparino! ¡Encora una banda letal de comunitarios! Los jugadores son la jugada, los dos los ha ganado. ¡Uy! ¡Gol! ¡Tremendo Lazarelli! ¡Papá, ciracón! ¡Gol! Solo riemp refugee, todo lo es elremón como siempre en severese. ¡No hay donde dejaron los morderbles! ¡No, aquí llegaron los mordergr Marcos! ¡Papá, curo yo! ¡Oh, qué liperá! ¡Papá, curo yo! ¡Escutara! ¡Papá, curo yo! ¡Hay! ¡Y mu resource! ¡A spargarida, Cát considere! ¡Cá tencione! ¡Apato gol! ¡Lyskov! ¡Roscozado gol! ¡Roscozado gol de los campeones de la ciudad! ¡Auto! 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 ¡Puedo renderizarlo a romper. ¡A Jason! ¡Alojitos col星 con lo mejor de Artur Cabullaro! Lo que no more despego de Benfica acaba de hacer, pera! ¡Gracias! ¡Si quieras! ¡Nos Happeará! ¡Nos habéis vedado! ¡Por qué que siempre hubo? ¡Que maravilla! ¡Si quita! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡His mano dijo que iba a ir con esta sangre, ¡Rosso! Buen año ! Gol con Gaggia, un gol de Grandesifales. Fue un gol de Panolo, Gol. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano!